Lo que tienen que hacer ahora es de manera asíncrona. Ok. Presten atención. Estamos en Neo. Eje sigue, se le ve la presentación por si acaso. Sí, sí. Ahorita lo voy a compartir. Esto es lo que ustedes tienen en Neo. Primerito, ya tenían por si acaso en cada sección, tenían los apuntes sin anotaciones. He colocado los apuntes con las anotaciones, con todo lo que yo escribo sobre los slides. Ya lo tienen a disposición de lo que hemos avanzado. Acá lo mismo. Por si acaso, en las anteriores clases ya tienen los que quieran descargar, estudiar, el examen, etc. Primero eso. Para la memoria, igual acá tienen lo que hemos hecho hoy. Esta sección aparece ahora. Trabajos prácticos, laboratorios. Tienen toda esta documentación que ya les he explicado que es en la primera clase. Ya. De acá tienen que descargar esto. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, están viendo. De acá tienen que descargar esto, instalar, descargar, instalar. Este de acá solo tienen que descargar. Este de acá solo tienen que descargar. Esto pueden hacerlo o esperar el cuarto. Pero estos tres sí o sí. ¿Ya? Entonces, esto muestro rápidamente. Ok. Están viendo, sí. Entonces aprietan el link. Ponen Get Software. O les manda automáticamente, creo. Y tienen que descargar este de acá, por si acaso. No el patch, sino este. Entonces ponen Get Latest. Y acá, después de poner aceptar, les va a pedir que llenen su nombre. Entonces va a nombre, tag, mail y download. Y seguro les va a mandar un link a su mail. Y de ahí van a descargar. ¿Ok? O si están registrados acá también. ¿Ya? Es evidente, pero por si acaso lo digo. ¿Ok? Por si acaso para esta parte. Entonces. Tienen que descargar esto. Que es el software. Es pesadito. E instalar. ¿Ya? Como cualquier programa. Descargan e instalan. Esto solo descargar. Esto solo descargar. Una vez que ya tienen esto. Van acá. Indicaciones de descarga y configuración. Y tienen dos videos. ¿Ya? El primer video. Siguen. Paso por paso. Ok. Lo que se indica. ¿Ya? Acá se indica. Que. Parecido. Empieza parecido a lo que les acabo de decir. Y luego ya se va indicando muchas cosas. Se va explicando. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué tienen que abrir? ¿Qué tienen que configurar? ¿Qué tienen que cerrar? ¿Y por qué? También. Ya es parte también de la. De la. Del aprendizaje. ¿Cómo tienen que configurar su CAI? ¿Qué tienen que instalar? ¿Qué tienen que configurar? Etcétera. Etcétera. Tienen que seguir paso por paso. Al final del video. Lo que tienen que tener como. Como. Como resultado final. Es que en su placa. Que ya han recogido. Como les he dicho. Tenían hasta hoy para recoger. En su placa. Van a hacer parpadear. Una LED. De la placa. Esta placa. Tiene una LED a disposición. Es una LED verde. Creo. Al final de todo. Tienen que lograr. Que esa LED parpadee. Y entender. Más o menos. ¿Por qué parpadeó? Cuáles son los pasos. Que han seguido. Ya. Ese es el pre laboratorio. Es lo primerito. El primerito. Al principio. Va a tomar tiempo. Hacer las descargas. Instalaciones. Por. Como es primera vez. Y lo demás. Es relativamente rápido. El segundo video. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Pero. Un poquito más en detalle. Entonces. Si hay alguna parte de acá. Que no. Está. Muy clara. Tal vez. Acá esté más en detalle. Pero. Lo he puesto por si acaso. Ya. Porque acá está todo. Muy bien. Explicado. Pero acá está un poquito. Más en detalle. Solo que tomen en cuenta. Que es. El segundo video. Es para. Otra tarjeta. Entonces. En el segundo video. Se utiliza otro nombre. Nos. El L4R5Zi. Entonces. Cada vez que habla. Del L4R5Zi. No tiene que ser. L4R5Zi. Si no tiene que ser. El nuestro. El nuestro. ¿Cuál es? Es el. L432KC. Ya. Pero. Como les digo. Tal vez. Mejor. Ni vean el segundo video. Lo dejo por si acaso. Para que no se confundan. Solamente. Si hay algún detalle. Que falta. Tal vez está acá. Pero. No creo. El primero. Sigan paso a paso. Y lleguen a ese objetivo. Para mañana. Tienen que. Ya tener eso listo. Ya. Mañana no tienen que venir. Que no he hecho nada de esto. O he hecho la mitad. No. Ya tiene que estar listo. Que hayan logrado hacer todos los pasos. Y que su. Microcontrolador. Hay una LED. Parpadeando. Dudas. Preguntas. Ok. Entonces. El resto de la clase. Hagan eso. Avancen. Los voy a dejar hacer de manera asíncrona. Cualquier duda que tengan. Me envían un mensaje. Por Whatsapp. Ya. Si algo que. No le entienden. O se han plantado en algo. Su computador no reacciona. Etcétera. Segundo. Los laboratorios son grupales. Si no me equivoco. Son 13 personas. Entonces. Lo que vamos a hacer son. Tres grupos de tres. Y un grupo de cuatro. Ustedes. Hagan los grupos. Si hay gente que no tiene grupos. Yo los reúno. Ya. Lo único que si yo quisiera. Tal vez. Imponer. Es. Los que. Están repitiendo. Quisiera que hagan un grupo. ¿Quiénes son ellos? Adriana. Diego Pinto. Emilio. Y Candelaria. También está. Sí. Candelaria también está. Ellos quisieran que formen un grupo. Ya. Entonces. Ese grupo yo quisiera proponer. Si es que. No quieren. Me lo dicen por mensaje. Porque no quisieran. Ya. Pero a priori quisiera. Y los demás. Sí. Pueden crear sus grupos. Como ustedes. Como ustedes quieran. Dudas. Preguntas. Ok. Quedamos ahí entonces. Estoy atento a cualquier duda que tengan. Y nos vemos mañana. Para hacer el laboratorio. El primer laboratorio. Que les vaya bien. Bye. Ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego. Ingeniero. Y que tengo una pregunta. Sí. Miquela. No sé si me puedo decir hasta el final. Perdón. Miquela. Tengo una pregunta. Respecto a una. A los laboratorios. Ya. Si es personal. Pregúntame por WhatsApp. ¿Ok? Bueno. Entonces corto la reunión. Trabajen de manera síncrona. Y cualquier duda. Estoy atento a WhatsApp. No sé si no es que tengo ni un tema. No sé. Gracias.